En la 124 versión de The Tabogán, van quedando todos listos en la quinta. Se dio la partida en la 124 de The Tabogán, rápidamente Gringratto por dentro, saltó en la punta, va pasando Storytoteller, se le va pegando en la segunda posición a cuatro largos terceros, va quedando Life in Chamber, viene avanzando tercero de cuarto por dentro, va quedando Hearts to Red, en el quinto lugar, en medio va quedando Starwalking, va quedando en el quinto lugar, Distanta ha quedado Classic Laza en la última posición, ya dejando los 650 metros, Gringratto, medio cuerpo en el comando, Storytoteller, va atacando segundo, viene avanzando Hearts to Red, en el cuarto lugar afuera viene avanzando Life in Chamber, en el quinto lugar se acerca el ejemplar favorito, Starwalking, acercándose a la recta final, sigue en el fracado, Gringratto, una cabeza en el comando, Storytoteller, va pasando por el medio, Storytoteller, ha pasado hacia el comando por medio cuerpo, segundo está repitiendo por el medio, Gringratto, tratando de repetir, de atrás Life in Chamber, viene avanzando y por dentro está avanzando también Starwalking, Dudu, viene metiendo fuerte, Gringratto mantiene el comando, de atrás, está avanzando rápidamente, Hearts to Red, viene avanzando Gringratto adelante, llegando a la meta, Gringratto estrecho ahí siempre, siempre logrando imponerse con Kentrick Amuja, ahí sobre Hearts to Red, en el medio Starwalking, Dudu.